Si usted desea aprender más acerca de psicología, comportamiento canino y bienestar animal, esta información le va a interesar. Fogao Centro Internacional de Formación en Educación Animal la invita a asistir a sus próximos seminarios los días 17, 18 y 24 y 25 de septiembre en la Universidad Latina en Heredia, impartidos por el especialista en comportamiento animal e instructor canino David Peiró. Para todos los amantes de los perros y los que quieren aprender un poquito más, Fogao va a realizar un curso de educación y bienestar animal, ¿correcto David? Sí, bueno, vamos a celebrar en la Universidad Latina cuatro seminarios de alto nivel en cuanto a educación y bienestar animal, comportamiento, agresividad. Prisiones de seminarios de tenencia responsable de mascotas, de educación y de cómo hay que educar los perros. El segundo va a ser de agresividad canina, un módulo de cinco horas cada seminario. El tercero va a ser sobre problemas de conducta, de etología clínica, sobre los problemas de conducta frecuentes. Y el cuarto va a ser un módulo práctico de adiestramiento para que los que vengan al seminario aprendan a adiestrar a su perro. Entonces son cuatro módulos, tienen un costo de 20.000 colones cada uno y os te puedes matricular en los cuatro, pero vamos a dar en el auditorio de la Universidad Latina. ¿Abierto a todo el público? Es abierto a todo el público, sí. Y de hecho es muy recomendable porque realmente no se sabe mucho sobre el comportamiento animal y esta es una oportunidad muy buena para aprender y sobre todo para darle lo mejor a tu mascota. ¿Para más información? Bueno, para más información puede dirigirse a la página web de Fogaus, www.fogaus.com o al teléfono 8837 8947. Ahí tendrás más información sobre los seminarios a los que están todos invitados y a la que se va a destinar un porcentaje de los beneficios se va a destinar aquí, donde estamos, a queridos perros de Elena. Usted nos comentaba que es importante, ojalá que las personas que rescatan animales, que son de asociaciones o organizaciones, lleven este curso. Sí, es bastante importante la formación de los voluntarios de asociaciones de rescate animal y les vamos a hacer la mitad, o sea, el descuento de la mitad, porque queremos también contribuir en ese sentido con la gente que se dedica o que deja su vida ayudando a los animales. Entonces, yo lo recomiendo mucho porque va a ser un curso bastante fuerte, digo, cuatro seminarios de cinco horas cada uno, durante los fines de semana, durante los dos fines de semana, y seguro que van a aprender mucho los participantes. Para más información acerca de las fechas, pueden seguir nuestro programa donde vamos a seguir le dando reportes acerca de este curso. Pues ojalá pueda venir mucha gente al curso porque van a aprender mucho en los seminarios, seguro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. A ti.